Fue tan emocionante como cuando lo leí por primera vez que leía y lloraba cuando leía el libro de mi papá. Realmente, realmente. A Sergio García, que fue cuando leyó el libro de mi papá, dijo, este libro hay que hacerlo editar. Yo me voy a ocupar de ver de qué forma puedo hacer de que este libro se pueda imprimir y que se haga conocer lo que escribió tu papá, me dijo. Y bueno, y él fue el que se tomó todo ese trabajo de ir, de venir, de hacer los contactos, de ver con quién hablaba. Y bueno, pasó seis años desde que él presentó el libro, pero se pudo lograr. Realmente, estoy muy agradecida a todos. No solamente a mi yerno, que fue el que dio el puntapié, el que hizo los contactos, sino a toda la gente que ha trabajado en este libro, que hicieron un trabajo muy lindo, muy grande. Y la idea es, entre amigos y familia, que esos libros lleguen a todos, a toda la familia y a todos los amigos. Pero la idea inicial era justamente imprimirlo para que esto, a través de una novela, se pueda conocer la historia de todo lo que ha ocurrido acá en Viedma y Patagones, en esa colonización que hicieron los españoles y con los indios y todo, que fue grande, fue muy importante. Y bueno, espero que puedan llegar a hacer eso, que puedan imprimir para dar copias a las escuelas, a las bibliotecas de todo Río Negro. Eso sería mi aspiración, digamos, que se pueda llegar a hacer eso. Para que no quede nada más que en la familia, sino que trascienda, que pueda ser conocido en todos lados. Gracias. 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 Gracias.